El puerto de Algeciras cerró 2020 con un crecimiento del 35% en sus tráficos ferroviarios, alcanzando su mayor actividad a pesar de las limitaciones de la única vía que le conecta con los mercados, el ramal central Algeciras-Bobadilla, Antequera-Córdoba-Madrid, de los corredores prioritarios Mediterráneo y Atlántico. Las cifras de crecimiento se han repetido este mes de enero con un 26% más de actividad que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el actual estado de la decimonónica infraestructura de vía única, sin electrificar, sin apartaderos y por la que circulan tanto mercancías como trenes de pasajeros, limita esta evolución que permite dar salida de forma competitiva y sostenible al creciente tráfico de import-export que han captado y fidelizado las terminales del puerto de Algeciras. También están pendientes los proyectos que debe ejecutar ADIP con cargo al Fondo de Accesibilidad Terrestre de Puertos del Estado necesarios para avanzar en la autopista ferroviaria que conectará la dársena andaluza con Zaragoza. Y de forma adicional, la autoridad portuaria analiza también la mejora del tramo que conecta la terminal ferroviaria desde la verde exterior con la de San Roque Mercancías, Zal de Guadarranque, punto de concentración de cargas de import-export procedentes tanto del puerto de Algeciras como del segundo polo químico de la península del que parten convoyes con destino a Madrid, Barcelona y Tarragona. ¡Gracias!